Oye, vamos con Lalo Carrillo, este conductor de primera mano que pues soltó el llanto, resulta que formó parte de este programa que se llama Enamorándonos, que ahora está en Imagen TV, y dice Enamorándonos dejó herido a Lalo Carrillo y no pudo evitar llorar por su corazón roto, eso es lo que dice la nota. Y es que el programa de televisión ya ves que busca ser cupido, ¿no? Flechar, y ahora abrieron. Al cagüete dirían en mi pueblo. Ándale, pues ahora abrieron la posibilidad de parejas LGBT, cosa que no había antes, ¿no? Y entonces Eduardo y su flechado, un joven llamado Eddie, que quería tener una relación con el conductor, después de algunas citas, todo indicaba que Eduardo Carrillo por fin había encontrado el amor, pero no fue así. Y terminó con el corazón roto. Durante la emisión de Enamorándonos del lunes, Lalo reveló que ya no quería seguir conociendo a Eddie, pues según dijo, en los últimos días ya no mantenía comunicación con él porque sus problemas personales terminaron por destruir su convivencia. Traté dentro de mi entorno luchar por ti, desafortunadamente pues no soy la persona para ti. Eddie expresó que respetaría la decisión de Lalo y admitió que sus problemas personales afectaron su relación con el conductor. Lalo habló de ese amargo momento en de primera mano y que suelta la lágrima, que dijo, ahora es cuando soy la queen de de primera mano, ¿no? Y entonces triste, evidentemente, dijo el conductor y rompió en llanto al lado de Gustavo Adolfo Infante y pues dijo que le dolía esta ruptura. Pero sobre todo porque lo engañó, ¿no? Seguía viviendo con su ex. Con su ex. Y ese no fue un motivo de desconfianza porque yo le dije que eso no, eso no me importaba. Ahora, yo tenía entendido que en Enamorándonos todo era medio falso, ¿no? Todo era falso. Ahora, ¿se era verdad o no? O sea, a lo mejor sí se clavó de veras. Porque te acuerdas cuando mi Addis fue a un talk show ahí también de la empresa y también ahí sí no le creímos mucho cuando soltó llorando. Cuando lo de Sergio Andrade. Ajá. Sergio Andrade. Sí, como que hubo cosas que decíamos, ay, Addis, por favor, por Fabiola Guajardo, mi Addis, por Fabiola. Y entonces... Bueno, pero pues a lo mejor el buen Lalo sí se clavó. Pero ¿hasta dónde? Pues a mí se parece que esos programas son falsos, ¿no? Pues ni tan falsos. Y le fue bien. Es la película que acabamos de ver. Esa del desvividor del juego de las citas. ¡Ay, cállate! Es un programa similar, ¿no? De que van, se conocen y salen. Ahí era un viaje lo que se habían ganado. Pero la chava no quiso ir con él porque no le latió. Porque la trató mal, ¿no? Entonces, fuera de cámaras y algo no le gustó. Esto es de la vida real. Y resulta que era un desvividor serial. O sea, como que siempre se miente para ir a ese tipo de formatos. Ajá. ¿No? O no dices que eres un desvividor o que andas viviendo con tu ex, ¿no? Ajá. Claro. Sí, como en el caso de Lalo. Como en este caso que nos ocupa hoy. Oye, que hablando de la comunidad LGBT, estaba viendo que Daniel Craig, este actor del... El 007. Exacto. Pues está a punto de lanzar una película donde es temática gay. Ajá, mira. El 007. Eso es de llamar la atención. ¿Cómo pasó de ser a nivel de pantalla grande, no? De ser la imagen de lo heterosexual. Ajá. A todo lo contrario. Ajá. Entonces, está bien. Qué buen actor. Le vale. Está padre que brinquen en ese puente, ¿no? Cuando has visto a Brad Pitt, por ejemplo, en una película. Se va a hacer padrísimo que Daniel, y claro que está ovacionado por la crítica y la prensa internacional. Oye, dame razón, ¿cuándo se va a estrenar la película de Carla Sofía aquí en México? Ni idea, fija. Porque ya ves que andado en festivales, yo la he visto en muchos... Que anda bien malhumorada, ¿no? Tiene muy mal humor. No, yo la he visto contenta, feliz. ¿O no contaste aquí que se peleó en un programa de tele? Eso fue en España. Ajá. Porque no le gustó un término que le dijeron, pero es que ella nunca estuvo de mal humor. O sea, lo dice todo con una ironía y con una reiza y con un sarcasmo que hace que los demás se enojen. Oh. Los hace enojarlos. Como cuando estaba en Masterchef. Ajá. Que todos se enojaban y decían, ¿qué perra es? Ese es su sentido. O sea, así los hace salir de sus casillas. Oh. No es que... Ah, qué gritaba. No, ni acaso. Y también igual con lo de Alfredo Adami y todo. O sea, todo lo dice como con un humor que todo se le resbala. Que ya fueron a preguntarle a Wendy, que se me hace que mi Wendy Guevara nos ve, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí le pusimos que era la nueva Carmen Salinas. ¿En serio? ¿Te acuerdas que aquí dijimos? Ah, sí. Es la nueva Carmelita Salinas. Y ayer, que da una entrevista, resulta que dice, ah, ya no quiero opinar porque luego dicen que soy la nueva Carmelita. O sea, que si nos ve... Ya quisiera esa trayectoria. Si nos ve, Wendy. Total de que ahí la interrumpieron zampándose unos tacos, ahí a unas cuadras de Televisa. Y entonces le preguntaron sobre lo de Alfredo Adami, que la felicitó el Día del Hombre, ¿no? Ah, sí. Y entonces ella dice, Wendy dice, pues es que a mí no me afecta porque es un chiste. Primero es un ataque constante que he recibido toda la vida, ¿no? O sea, estoy acostumbrada a recibir todo el tiempo este tipo de mensajes. Pero también, dice Wendy Guevara, que realmente no le importa y no le estresa porque ella siempre ha dicho, yo no soy una mujer, o sea, yo soy una chica transexual, ¿no? Que tengo una parte de su cuerpo, dice, tengo una parte femenina y otra parte no, ¿no? Donde no se ha decidido operar. Ah, mira, dice Icaro, no, Alex, hace una semana le puse un super chat y le dije, hola, Wendy Salinas, y dijo, ¿por qué Salinas? Y le explicaron que tú le bautizaste así. Ah, ok, le explicaron el chisme. Es que luego sí son bien chismosos aquí, ¿no? Pero también nos ha de ver, claro. No, sí, porque ¿te acuerdas que un día nos mandó un video? Ah, sí, claro. Y dijo, ay, el Alex que es bien mitotero, que no sé qué. Sí, sí, no, sí me conoce. Sí, sabe que soy yo. Sí, claro. Sí, ya, ya que dijo que era mitotero, pues sí soy, sí soy. Y entonces, total, que Wendy Guevara, este, pues, dice que para ella el tema este de que le digan hombre, este, o mujer, no es un tema que le quita el sueño. No, pues sí, aparte, bromean mucho entre ella y las perdidas con el término, oye, que eres hombre. Sí, soy, Ana, y empiezan ahí con que. Hay uno donde la, donde la, ¿cómo se llama la del Política? Paola. Las patas. Las patas. Le dice a la que está, Karina se llama. Karina, la de la risota. Le dice, ¿te imaginas que yo fuera hombre? Pues sí, sí eres, le dice. Y sueltan la carcajada. No, no, y la, y la pechocha, a mí la pechocha también me encanta porque siento que todas son muy distintas, ¿no? Este, y la pechocha yo la siento más dramática, como más, sí, como que todo se lo toma muy a pecho, ¿no? Ajá. Como que no tiene tanto sentido del humor, y en cambio la Karina y la Paola son unas mulas, o sea, todos, todo el tiempo son, su mente trabaja muy ágil, siento, siento que su mente trabaja muy ágil, y Wendy siento que tiene cierta dulzura, o sea, es la más dulce de las, del. No, la más dulce es la de Kimberly. Bueno, la pechocha, es que la pechocha es lo máximo, a mí me cae bien la pechocha. Bueno, todas me caen bien, de hecho. Todas tienen como su, su personalidad bien chila. Todas tienen su encanto. Sí, por algo la gente las ama. O sea, eso no es gratuito, no es gratuito que tengan tantos seguidores, que les den tanto dinero en Super Chat, que las vayan y las vean en sus shows, ¿no? Claro. Es por algo. Tim Wendy Guevara dice, Pati García, Elsa Jaramillo nos está escuchando desde Holanda, me hacen compañía. Órale, Elsa. Saludos a Elsa, gracias por vernos. Tú muy bien, Elsa. ¿Qué horas son allá? Muy noche, ¿no? Pues debe ser muy noche. Debe ser noche.